El Pity Altamirano, así la diferencia. Por lo pronto está el silbatazo. La Liga BBVA MX a través de la pantalla de Fox Sports. La Liga donde todos invertimos nuestras emociones. Es un placer que nos acompañe Antuna, pero nunca lo vio. Después el desprendimiento por este sector. Cuidado con este avance de Ramírez. Sigue Kevin Ramírez entre dos. Vete a servicio caliente. Y viene la defensiva, insiste Gallos. Pelota retrasada, Silveira. Silveira y el tiro que va hacia afuera. Agus, pero otra vez Querétaro llegando por esa banda de la izquierda. Desplotando en la velocidad de Kevin. Gabriel Antuna se viene Chivas con la posibilidad. Viene la pelota hacia el frente. Con este servicio del golpe de cabeza. La pelota que va por encima. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para la victoria de Guadalajara frente a Querétaro. Pero bueno, este es el que ahorita están atendiendo, ¿no? Por lo pronto. Porque viene la posibilidad. Aquí está el tiro. Gol. Pero el árbitro está indicando una posición adelantada. Esto ya no cuenta. Vamos a ver la repetición. Sí, a mí de primera instancia, golpe de vista, me parecía que no existía el fuera de lugar. Pero ya lo vimos. En su regreso, Macías, le falta dar un pasito para habilitarse, ¿no? Equipo para la medalla. No, 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 no. Olídate. Todo lo que digas de él, mi respeto. Grande, grande, Peralta. El tiro que sale desviado. Y será tiro de esquina para los gallos. Eso es lo que espera Gallos. El servicio caliente de cabeza. Pero sale desviado. No baja lo suficiente. Al final de cuentas, no pasó a más. Y vienen los gallos. Otra vez generando fútbol en esa zona. Aquí viene Montes. Montes puede ser. ¡Montes! Y el tiro que sale desviado. Recuperación. Aquí está el control por parte de Angulo. Abriendo para Uriel Antuna. Esta promete. Aquí se viene Chivas. Uriel con este servicio. Y viene el cruce defensivo. Pero hacia atrás nadie puede llegar. Recuperación por parte de Antuna. Y complicado el avance que viene. Pero después ya no define bien. Anticipó muy bien Yayo. Pero después ya no supo qué hacer. Buscando hacia el frente en la punta. El intento de servicio. Ramírez recibe. Ramírez y el disparo que sale desviado. Y en las bandas, Gus. Carlos Velasco. Esta es la que está esperando Kevin. La verdad es que controla muy bien. Y para su mala suerte el Chapito alcanza a interrumpir. Aquí lo vamos a ver de pechito, papá. La tenía y Chapito se recupera para mandarla a tiro de esquina. Cierto Mazatlán. Jugará contra Cruz Azul. Aquí viene Sepúlveda. En este servicio Silveira de espaldas. Cuidado con esta recuperación. El intento de recorte. Nunca pudo acomodarse. Pero otra vez recupera. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! Silveira sacando una raya pegada al poste. Yayo de la Torre. Querétaro lo estaba haciendo mejor. Y ya lo está ganando. Uno por cero. Sí, el mérito importantísimo del disparo de Silveira. Pero también Kevin Ramírez colabora, ¿eh? Porque pelea la pelota, me parece, con Mayorga. No la da por perdida. Todavía tiene tiempo para dar un pase retrasado a este Silveira que no la piensa. El disparo muy exacto. Yo creo que es el primer disparo que va al arco, ¿eh? Y primer disparo y gol. Gus, ¿cómo la viste? Además pega en el palo, ¿no? Se ve más espectacular. Y luego ingresa. Lo increíble que hablábamos de que está creciendo en confianza. Oxígeno, aire puro para el Piti Altamirano. Corta Antuna. Mete servicio retrasado viendo al Dan. De ahí, ¡el tiro desviado! Buena llegada por parte de Chivas, pero no puede llegar directo a la portería, Yayo. La jugada por el centro. La apertura para la llegada de Alexis. Alexis en el dos contra uno. Trata de meterse Alexis. Alexis, atrás el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! Ya se estaba acabando el primer tiempo. ¡Llega el empate, mi querido Gus! ¡Para el rebaño! Sí, buena jugada. Sin duda alguna. Extraordinario el desborde. Llegando a línea final. Parecía que se acababa el espacio. Y el recurso de JJ Macías. Eso es lo que es. Porque tiene dos jugadores de frente. Y si le pega de derecha por delante de la pelota, no lo va a poder clarear. Y ver el recurso. Con fortuna, ¿eh? Porque le pega a Rea. Después el Campa, me parece, también colabora un poco. Alexis Vega no había aparecido en el partido. En esta llega a línea final. Explota perfecto. E insisto en la genialidad del recurso de JJ Macías. Lo convierte en un golazo para el empate. Vamos a ver si hay tiempo para una más. El árbitro dice, señoras y señores, ha terminado este primer tiempo. Es un partido que difícilmente va a quedar empatado a uno. Vamos a ver quién consigue primero el juego. Esperemos que haya más goles. Como bien dices, Gus. Viene Madrigal. Recibe Madrigal. Recorta la zurda. El tiro. Y otra vez, Gudillo. El equipo de los gallos fue Doldán. Ahí te habla de la chamba en defensiva que tuvo. Dato interesante cuando viene el disparo por parte de Ramírez. Aquí se viene Chivas. Este es Antuna otra vez. Recorta. Viene Antuna al centro. El tiro. Pero sale desviado. Ya por llegar al minuto 60. Servicio de Vera. Peligroso. ¡El remate, Sergio! Colabora involuntariamente en un desvío. Y aquí por poco consigue el gol de la ventaja para el conjunto de los gallos. La intención no hablamos ahorita. Porque viene este servicio de Beltrán. Pero se le complica el remate. Y ahora tiene el arquero. Ya yo. Sí. Decía que muy clara la intención con lo de Beltrán. Ramírez. Por lo pronto viene este tiro libre. Con Eric Vera. Posibilidad para los gallos. Aquí viene Vera. La levanta de cabeza. ¡Gol! Gol de Querétaro. Fútbol. En tus manos. Delcel. Pelota parada. Y viene el golpe de cabeza. Yayo. El gallo lo gana. Dos a uno. Estuvieron avisando todo este segundo tiempo. Ahora un centro de Eric Vera. Ahí estamos viendo espectacular remate. Porque no nomás es peinarla. Es cambiarle de dirección. No nomás es saber a dónde sale. Se ve que tiene visto ahí meterle la cabeza de tal manera que sale un globito todavía. Y la incrusta en el ángulo superior derecho de Budillo. Muy buen gol de este Querétaro. Aquí viene Madrigal a primer poste. Aleja bien la defensiva. Otra vez insiste Querétaro. Sigue metiendo gallos a Chivas en su campo. Que busca la salida. Busca una transición. Pero otra vez se marca la falta. Por ella se ganaron una tarjeta. Están otros cinco jugadores más. El nene Beltrán con el centro al corazón del área. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! ¡Ponce aparece! Señor Mendoza, tenía usted toda la razón. Cuidado, cuidado con los últimos segundos de la Chivas. Vaya jugada, oxígeno, extraordinario empate el que está consiguiendo sobre la hora. Por ahí hay una disputa de Briseño que alguno podría pensar que hay falta sobre Kevin Escamilla. Para mí es buena la jugada. Doble cabeza sobre el área. Y Ponce, Ponce aparece en el área chica simplemente para decirle que sí al balón con la cabeza. Dos a dos. Se durmieron en la última y el gallo no se puede dormir. Tiene que despertar siempre, cantar y estar atento aquí. Le costó. ¡Qué buen cabezazo de Ponce! Dos a dos el partido. Yayo, lo vuelve a hacer Chivas, ¿no? Ya lo habíamos visto con Ecaxa la última jugada. ¿Qué te puedo decir? Sí, caray. Una jugada de otro partido, un tiro de esquina, pero bueno.